El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que media 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó Gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se reúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente, de cualquier raza, nación o lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor, ¡Que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. ¡Se niegan a servir a los dioses de su majestad! ¡No rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado! Y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? ¿Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales? Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué dios podrá rescatarlos de mi poder? Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno siete veces más de lo habitual. Entonces, ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los tres hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores. ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es. ¡Miren! Yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. ¡Y el cuarto hombre se parece a un dios! Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, ¡Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del dios altísimo, salgan y vengan aquí! Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa. Ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo, ¡Alabado sea el dios de Sadrach, Mesach y Abednego! Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir, en lugar de servir o rendir culto a otro dios que no fuera su propio dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro dios que pueda rescatar de esta manera.